Música A ver. ¿Qué haces ahora? Vaya sería grabando envíos. ¿Se va a caer ahora? No, porque ya está desplazando y ya no lleva la masa. ¡Gracias! 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 ¿Está bien ojalera? ¡Nada de mi hijo! ¡Listo! ¡Al mundo a un día! ¡Al mundo a un día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!